Listo Muy buenas noches amables televidentes Esta noche muy honrado de presentarles un programa especial Primero que todo dedicado a las víctimas de la matanza de Orlando En segundo lugar vamos a conversar con un panel muy especial de comunicadores y personalidades Sobre el Distrito 13 y las posibilidades reales de contar con un congresista dominicano Y de las aspiraciones de Adriano Espaillat Tenemos también esta noche que ver al doctor Raúl Meruelo y sus planes financieros Entre otros temas para toda la familia Primero un minuto de silencio y de pie a todos mis distinguidos invitados En honor a todos estos caídos en esta matanza insólita que ha estremecido el mundo Por favor un minuto de silencio Gracias por ver el video Muchísimas gracias Pueden sentarse Quiero pasar de inmediato a presentarle a cada uno de nuestros invitados El doctor Manuel Ruiz de Telemicro Internacional, reportero de Nueva York El doctor José Rigoberto Pérez, una figura que ustedes conocen El doctor Rafael Antigua, prestigioso médico Nuestro invitado especial Adriano Espaillat, aspirante a congresista La distinguida esposa de José Cruz Miriam Marmolejos Nuestro César Romero Nuestro distinguido Ramón Aníbal Ramos Zavala, José Zavala, José Cruz Jaime Vargas Y Roberto Lizardo Señores, antes de iniciar Quiero hacer una reflexión Hoy el presidente de los Estados Unidos Ha dicho que hay que parar esto De querer hablar de forma tan ligera y alegre De expulsar a los musulmanes De sacar a toda esta gente de aquí Basta ya, dijo el presidente Hay que tomar más en serio Esta lucha que se ha presentado Que está cambiando el mundo ¿Dónde hay seguridad? En la calle, en la casa, en Francia, en Londres ¿Qué está pasando? Esta es la guerra más difícil que está librando la humanidad En todo el planeta En memoria de esos caídos Digámosle no a esta violencia A este odio racial A toda esta manera de entristecer al hombre De entristecer la vida Hace falta un planteamiento más responsable Sobre el control de las armas Un AR-15 Un AR-15 Es un arma de guerra Y en las manos De un radical musulmán Hindú De cualquier raza Es un atentado contra la humanidad completa Por eso Esta noche Dedicamos a esas víctimas De esta tragedia del domingo En una discoteca De Orlando Este programa especial Y de inmediato Queremos comenzar Diciéndoles Que esta noche Queremos discutir Con Adriano Espaillat La temática Del Distrito 13 Y tenemos aquí A nuestros colegas Con quienes vamos A pedir Que cada uno Pues intervenga Haciéndole una pregunta A Adriano Espaillat Y que den su opinión Sobre Este proceso Que atañe A toda la comunidad Latina De los dominicanos En los Estados Unidos Manuel Ruiz Primera pregunta Sí Muy buenas noches A la teleaudiencia De igual manera A los colegas Y la persona Que nos honran Con su visita En este importante encuentro Quiero Preguntarle Al honorable senador Adriano Espaillat Porque la gente Habla del Distrito 13 Pero tal vez No conoce Cuáles son Los vecindarios Que integran El Distrito 13 Y la población Que lo constituye Me gustaría conocer Esos aspectos Muchas gracias Manuel Por tu pregunta Antes que todo Quiero unirme También Al llanto A todos los sentimientos De apego A esas familias Que Fueron víctimas Sobrevivientes De los 50 muertos En Orlando Yo creo que es una crisis Una epidemia De violencia Que afecta Al planeta No solo A los Estados Unidos Y como responsables Ciudadanos del mundo Debemos tomar Una posición Más Yo diría Más seria Sobre el control De armas Más seria Sobre El diálogo La diplomacia Más seria Sobre Negarle Paso A esos sentimientos Negativos Que terminan En una tragedia Como la de Esta pasada semana En Orlando Y si Manuel Para explicarte bien Sobre el distrito Un distrito Bien amplio Comienza En la parte Oeste De Manhattan En la calle 120 Y sube Todo el alto Manhattan Cruza Al Bronx Hasta la calle 240 Donde comienza El parque Van Cortland En la parte Este de Manhattan Comienza En la 96 Y termina Ya al fin De la parte Este Que vienen siendo Los proyectos Polo Grounds Y todo el noroeste Del Bronx Desde Fortham Road Hasta Gun Hill Road Y la frontera Este es Webster Avenue O sea Un distrito De más de 700 mil Personas Y uno De los distritos Más importantes Y más diversos De la ciudad De Nueva York Porque tienen Personas Comunidades Como la comunidad Albania De Norwood Hay una comunidad De Bangladesh También en Norwood Hay africanos En el Bronx Dominicanos Puerto Riqueños Hay judíos Rusos En el Alto Manhattan Hay una inmigración De Senegal En la calle 116 Mexicanos En el barrio Puerto Riqueños Y naturalmente Una comunidad Bien grande Dominicana También Afroamericanos Naturalmente Tradicional En los vecindarios De Harlem Doctor José Rigoberto Pérez Bien Muy buenas noches Yo Tengo el honor De conocer Y Sumarlo Entre mis amigos A Adriano Zipallano Además que somos Vecinos En En La oficina ¿No? Tenemos Puerta con puerta Nuestra oficina Pero yo le puedo decir Que lo conozco Por eso estoy aquí Para No tan solo Porque conozco su trabajo Conozco su obra Conozco su trayectoria Conozco Su Empeño De dar Que toda su vida Desde que empezó Su vida política Ha estado Empeñado En dar Y nosotros Como dominicanos Necesitamos Un congresista Necesitamos Esa voz De apoyo Dentro del gobierno De los Estados Unidos Porque nosotros Damos mucho Le damos mucho A este país Y obviamente Tenemos que tener Un representante Digno Con la visión Que De desarrollo Que tiene Por esas razones Estoy aquí Para darle Todo mi apoyo Y le pido A las personas Que nos siguen Que nos conocen Que saben Que si yo le pido algo Lo hago con una razón Nosotros Nosotros que estamos Siempre acostumbrados A dar Pero hoy Venimos a pedir Le pedimos su voto De apoyo Para que Nosotros Tengamos Un congresista Que nos represente Dignamente Y es Para allá que vamos Gracias Muchísimas gracias Doctor Rigoberto Pérez Doctor Rafael La Antigua Profesor De la Universidad De Colombia Distinguido Médico Nuestro En el hospital Previsteriano Tiene la palabra Gracias al dueño Buenas noches La pregunta es ¿Por qué Algano? Y yo Usé el lema De la campaña Digo que En este momento Todos Somos Espaillat Y el 28 De junio Todos Somos Espaillat La pregunta es La importancia De un congresista Yo quiero señalar O sea Y el senador Lo hablaba Del amplio Del distrito Históricamente Un ejemplo En el año 1994 El presidente Bill Clinton Leó zona De emprendimiento Realmente Económico Y una de esas Fue ese distrito El 13 Y llegaron 30 millones De dólares Todos los años Por 10 años Yo fui parte De una comisión Que por 4 años Estuvo trabajando En esa área Ese dinero Se quedó En Harlem No vino A nuestra comunidad Y es la importancia De por qué Esto es realmente Una lucha Énica O sea Una lucha De los latinos Tener la oportunidad De tener una voz En el Congreso O sea Hay un distrito Mayormente Latino El senador Como congresista No va a representar A todos Y es su deber Representar Todo el distrito Pero él ha demostrado En Albany Que es capaz De trabajar Con todos los grupos Que es un trabajador De equipo Y estamos seguros Que no solamente Va a dar la oportunidad Y si definimos La palabra pobreza La extensión De la palabra Se asignó También Va a dar la oportunidad A todo un distrito Especialmente Ese distrito latino Y yo quiero Un ejemplo De lo que el senador Lo hace Yo estaba hoy En Albany Y estaba como parte De un programa De un centro De excelencia En el general De Alzheimer's Que se va a crear La Universidad de Colombia Gracias al esfuerzo El senador O sea Vamos a tener la oportunidad No solamente Trabajar dentro De la comunidad Con pacientes Con demencias O sea Vamos a tener la oportunidad De trabajar con un médico Que hace medicina primaria Con las personas Que le dan cuidados A estos pacientes Con los pacientes Y las familias Que sufren Y padecen esta enfermedad Y ese es el tipo De trabajo Que el senador Lo hace Trabajo de equipo Trabajo para Realmente elevar La calidad de vida De sus constituyentes Por eso yo estoy aquí Porque me siento Orgulloso De que ese dominicano Cada vez que maneja Esas 150 millas Hace el trabajo Hace el trabajo de nosotros Hace el trabajo Para nosotros Y estoy seguro Que cuando vaya A Washington También seguirá trabajando Para que los dominicanos Las dominicanas Los mexicanos Los bengaleses Los judíos Los americanos Siguen teniendo Más calidad de vida En este país En este país En el cual uno viene A organizar un sueño Muchísimas gracias Muchísimas gracias Doctor Rafael Antigua La señora Marmolejos Tiene la palabra ¿Por qué España? Porque España Va a trabajar Por nuestro género España ha dejado saber Que va a trabajar Para que haya igualdad Entre las mujeres Para que las mujeres De todo el sector Que él esté contribuyendo Puedan echar para adelante Puedan crear Sus propios Pequeños negocios Puedan emprender En el momento Que lleguen a este país Es por eso Que a todas las mujeres El 28 de junio Por favor El voto es por España Es para allá que vamos Todas esas mujeres Que saben como soy yo Que saben aquí en apoyo Que saben que apoyo Porque es una persona Que vale la pena Es una persona Que está trabajando Para nosotras Y aunque aquí hay muchos hombres Yo soy la única mujer Yo la voy a representar A todas ustedes Por medio de España Gracias Don César Romero Hechos y gente Buenas noches Gracias por invitarnos Y buenas noches A los amigos Que diario Tienen aquí Una hora Donde pueden enterarse Pueden recibir Las informaciones Que los hagan actuar Dentro del marco De lo que debemos perseguir Los latinoamericanos Aquí en los Estados Unidos Y es siempre ir adelante Como tendremos la oportunidad Del próximo 28 de junio De sentar el precedente Hacer historia Pero sobre todo Crear las condiciones Para que una de las comunidades Más progresistas Que hay en Estados Unidos En este momento Pueda tener su representante En el Congreso Adriano Espaillat Ha trillado el camino Para ser la mejor opción De llegar al Congreso De los Estados Unidos Pero me gustaría Preguntarle a Adriano Adriano ¿Cuáles son Son las iniciativas Que avalan En este momento El que tú puedas llegar Al Congreso Y que eso pueda ser efectivo Para la comunidad Que tú piensas representar? Gracias César Por esa pregunta Es una buena pregunta Nosotros hemos destacado Que los tres temas principales A través de una encuesta Que la comunidad Nos ha dicho Que son de más importancia Para ellos Son los empleos Porque entendemos Que nuestra comunidad Todavía busca Empleos con salarios Dignos Con buenos beneficios Con pensión De retiro Etcétera Y aunque En el Estado de Nueva York Yo jugué un papel Crítico En aumentar el salario Mínimo A 15 dólares por hora O sea De 7.25 por hora Que era Hace dos años A 15 dólares por hora Que va a ser En dos años Más de duplicar El salario mínimo Yo creo que todavía Nuestra comunidad Aspira A tener mejores salarios Particularmente Nuestra juventud Hay tres proyectos Cinco proyectos De gran envergadura Mega proyectos Precisamente Ayer estuvo El vicepresidente Biden Con el gobernador Andrew Cuomo Destacando Lo que proponen hacer En el aeropuerto La Guardia Que es un proyecto Todos son de transporte También está La construcción Del Tappensee Bridge La construcción De Penn Station La estación de tren Del Gateway Project Que es otro túnel Que se va a construir Desde New Jersey A Nueva York Y naturalmente Está la extensión Del tren De la segunda avenida Estos son cinco Mega proyectos Que van a inyectar Billones de dólares A la economía Del estado de Nueva York En los próximos 10 y 15 años Y nuestros jóvenes Deben estar posicionados Preparados Para poder conseguir Esos empleos Que van a ofrecer Estos mega proyectos Creo que tenemos Que trabajar Como comunidad Para entrenarlo A ellos La tecnología Naturalmente Naturalmente Es una herramienta Importante El manejo Y el manejo De la tecnología De la ciencia También Que es otro terreno Donde tenemos Que enfocar energía Para nuestros jóvenes Son importantísimos Para que ellos Se coloquen En una posición Y poder triunfar Y conseguir esos empleos Que vienen por ahí El segundo tema Es la vivienda Y la vivienda Está muy conectado Con el empleo Porque si uno gana Poco dinero No puede pagar La renta Creo que Washington Ha abandonado A los municipios Y a los estados La vivienda Sigue siendo Un tema De mucho costo Construir Se ha tornado Muy costoso En el estado De Nueva York De hecho La vida El costo De la vida En el estado De Nueva York Es muy costoso Tenemos que lograr Que HUD Que es la agencia De vivienda De nuevo Entre al terreno De construir Y preservar Vivienda asequible Finalmente Y particularmente Vivienda Para los envejecientes También Finalmente La educación Es el tema De gran importancia Nuestros hijos Merecen tener Mejores Prospectos En el futuro Tienen que educarse Yo propongo Un centro De alta Tecnología De punta Para cada distrito Escolar Dentro del distrito Congresional Que sirva De incubadora Para esos jóvenes Muchísimas Muchísimas gracias Ahora Don Ramón Aníbal Ramos Un emblemático Comunicador Nuestro Quisiera beberme Un ribotón Ahora Porque tú Vas a coger fuerza Esta noche Aquí Los americanos Tenemos Nos hemos Nos hemos destacado En tantos aspectos De la cosa Que hacemos En el deporte En la música Romeo Y en otra vez El estadio De los yanques Aventura Sesenta veces El teatro Pedro Martínez En el Hall De la fama Pero con los políticos Tenemos un problema Por más que intentamos No pasa nada Hay tantas nacionalidades Aquí Con congresistas Y nos falta a nosotros Que tú y Adrián Píchame ese juego Bueno Tenemos que Respetando el derecho De que todo el mundo Tiene el derecho Democrático De aspirar Yo creo que nuestra comunidad Realmente anhela Por la unidad De que Que se pueda llegar Al consenso De que se unen Se unan las voluntades Para poder avanzar Como comunidad Que suba una voz Que pueda representarlo A nivel de Washington Donde se toman Las decisiones No solo nacionales Sino también Internacionales Ya hay cuatro Congresistas De origen puertorriqueño Hay alrededor de cinco Congresistas De origen cubano Más de una docena De origen judío Hay una congresista Haitiana Una guatemalteca Sin embargo Nuestra comunidad Con más de Dos millones De habitantes Aquí en los Estados Unidos Y cerca de un millón Aquí en la ciudad De Nueva York Uno de cada ocho New York Uno de cada ocho New York Viene de herencia Dominicana Y no tenemos Un representante En Washington Yo creo que eso Debe de alzar Nuestros intereses Para votar El 28 de junio Y determinar Que realmente Podemos llegar Y que el 28 de junio Ramón Aníbal Es para allá Que vamos Bien Muchísimas gracias Amables televidentes Por estar ahí Siguiendo nuestro programa Como cada noche De 10 a 11 Por Supercanal Caribe Esta noche Un programa especial Dedicado a analizar Las perspectivas De que los dominicanos Tengamos un congresista En Washington Y en la persona Del honorable senador Adriano Espaillat A quien estamos Interpelando Sobre qué Necesitamos Para llegar A esta posición Y que necesitamos Los dominicanos De Nueva York Para engrandecer más Nuestra comunidad En todos los Estados Unidos Vamos a la pausa comercial Y cuando regresemos Más Entre líderes En el 4220 de Broadway Esquina 179 En Washington Heights Está Farmacia La Fe Proveemos todo tipo De medicamentos Medicina natural Artículos para el hogar Salud y belleza Y una amplia gama De productos hispanos Farmacia La Fe 100% latina Aquí sí valoramos Al cliente Farmacia La Fe A la hora de hacer Sus implantes dentales Usted necesita Un profesional Competente Y experimentado En Grace Mill Dental Service Usted cuenta Con la experiencia Y capacidad Del doctor Franklin Martínez Nosotros los niños También almamos Al doctor Martínez Con más de 20 años De ejercicio En los Estados Unidos Martínez garantiza Calidad de implantes Y cosmética dental Con el doctor Martínez Usted garantiza Una sonrisa feliz Nos esperamos Asegure su vehículo Contra incendios Robos Y accidentes En Judy Vargas Broker Más de 40 años Al servicio De la comunidad Judy Vargas Tiene las mejores Pólizas de seguros De Nueva York Estamos ubicados Mi nombre José Liberato Nací para Liberato Adriano Ayudó a Hacer Mi negocio Yo soy Adriano Espaillat Hola Me llamo Emilia Hernández Gracias al senador Adriano Espaillat Recibí un trasplante Yo soy Adriano Espaillat Soy Fernando Belmudez Yo estaba Encarcelado Injustamente Por más de 18 años El senador Adriano Espaillat Me ayudó Lograr mi libertad Yo soy Adriano Espaillat Yo soy Adriano Espaillat Y apruebo este mensaje Marito Centro Porque aquí se come El guayón que se come Que se come ¿Y dónde están los freezers? Aquí no hay freezers Aquí usted nunca va a ver un peje Con los ojos colorados de viejo Aquí es del mar a su boca ¿Y es especial esto? Aquí usted nada más Tiene que traer su barriga Y su boca Además Se preparan las mejores paellas Y las gotas repletas de marito ¿Y cómo tratan a uno? Aquí Chelo Ramírez Le da un trato especial Y además Le pone su moña Y aquí no me sacan Nadie Es que comer maricoceto Eso es comer Anda para el carajo Los productos más frescos del mercado Están en la placita Mini Market Estamos ubicados en el corazón De Washington High En el 1406 de San Nicolás Avenue Casi esquina 181 Al lado del tren 1 Venga y aproveche Nuestros grandes especiales De la semana Garantizamos mucho más calidad Y mucho mayor economía Tenemos más productos frescos dominicanos Que nadie Guanábanas Zapote Agua Y mucho más Venga y compruébelo La placita Mini Market Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores del área metropolitana Por primera vez juntos Implementando técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad a sus hijos De practicar con los mejores Recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Y otras razones Necesitamos a Adriano Espaillat En el Congreso Norteamericano Los puertorriqueños tienen cuatro congresistas Y sacaron la Marina de Vieques Los cubanos tienen cinco Los judíos tienen doce Hay una haitiana Una guatemalteca Como doce mexicanos Y nosotros los dominicanos ¿Qué tenemos? Cero Eso va a cambiar el 28 de julio Es para allá que vamos Bueno, eso está en la mano de nosotros No hay que motivarlo No tenemos congresistas dominicanos Es una obligación Es un orden De hecho Vota por Adriano En el tiempo de la violencia De la droga De la muerte Nosotros nos quedamos aquí Nos hemos quedado aquí Hemos construido una buena comunidad Sana, honesta, trabajadora Que se enfoque en el futuro de nuestros hijos Ese centro que está ahí Lo construimos hace más de 30 años Un gestal para los niños pequeños De este vecindario Para que le den los servicios preescolares Que ellos se merecen 16 escuelas nuevas Los parques se han remodelado Todavía se necesita hacer mucho más El problema es la renta ahora Porque el vecindario está mejor Y los riquitos quieren venir para acá Pero lo vamos a pagar Lo vamos a pagar Y por eso Ustedes tienen que entender Que tenemos Un compromiso Histórico El 28 de junio Martes 28 de junio Y los puertorriqueños Tienen cuatro congresistas Y sacaron la manida La marina de Vieques Los cubanos Tienen cinco Y le mantuvieron Desafortunadamente Un embargo En contra Cuba Los judíos Tienen doce Hay una alquiana Una guatemalteca Como doce Mexicana Y nosotros los dominicanos Que tenemos Cero Eso va a cambiar El 28 de junio Es para allá que vamos Con el apoyo A todos ustedes Celebren 40 años Siendo los pioneros Brindando todo tipo De seguros A los taxistas Negocios Haciendo traducciones Y otros servicios Jaime fue el primer defensor De los taxistas Hitanos de Nueva York Hoy Le sirve a los nietos De quienes fueron Sus primeros clientes Judy y Jaime Vargas Una empresa En la que se puede confiar Familia por estar ahí Con nosotros Entre líderes Seguimos Con un panel especial De líderes Comunicadores Y líderes De nuestra comunidad Con Nuestro honorable Representante En el Senado Adriano Espaillat Le toca la palabra A un ícono De la comunicación digital José Zavala Sí Buenas noches Senador Buenas noches Senador Le estamos viendo Muchos jóvenes Alrededor de su candidatura Y usted ha dicho aquí Que Pueden tener Muy buenas oportunidades En el futuro Con todos estos proyectos Que usted ha presentado A través Del Senado Estatal Pero Mi pregunta Va ¿Qué está haciendo El Senador Espaillat Para lograr Que esos jóvenes Vayan a las urnas El próximo 28 De junio? Bueno Zavala Esa es una buena Pregunta Porque Por lo regular Nosotros los adultos Siempre nos quejamos Que los jóvenes No acuden A las urnas Y realmente Yo creo que es Que no estamos Hablando el idioma De ellos No estamos Enfocándonos En los temas Que le Le importa A ellos Que son de gran Importancia Para ellos Por ejemplo El tema De las deudas Universitarias Que en muchos casos Esos jóvenes Cuando se gradúan De la universidad Duran 10 15 Hasta 20 años Para poder Librar Las deudas Con las instituciones Bancarias De su educación Superior En las universidades Yo propongo Un plan Donde le daría Una moratoria De 5 años A esos jóvenes Una pareja joven Que se gradúa De la universidad Si tiene que comenzar A pagar su deuda Universitaria No va a tener La oportunidad De arrancar Con su vida De poder adquirir Capital O a lo mejor Una propiedad Le damos 5 años De moratoria Para el pago De la deuda Universitaria Y cuando comience A pagar Esa deuda Después de 5 años No debe de ser Más de 5% Del salario De esa familia No debemos De encasillar A esa nueva familia Con una deuda Extraordinaria Finalmente Si optan A ser bomberos Policía Maestro Trabajar En una área De alta necesidad Debe haber también De un perdón Limitado O parcial Para esa deuda Universitaria Esto es un tema Que le importa A los jóvenes Y tenemos que comenzar A presentar Una plataforma Que lo puede Incentivar A ellos A que lleguen A las urnas Por eso Es que ellos No votan Por eso Votaron Por Obama Por eso Se vieron También entusiastas A favor De Sanders Porque presentó Una plataforma Que le llegó Al corazón De ellos ¿Por qué no se hace Una compañía Que diga eso? ¿Por qué tú estás Hablando de eso Al final casi De lo que viene El 28 de junio? No, la plataforma Está ahí Pero me gusta Tu intervención Y tu energía Ramón Aníbal La plataforma Ha estado ahí Y parte De la plataforma Se ha desarrollado Con la participación De la juventud Fueron ellos mismos Que trajeron Esas ideas Y otras ideas A la mesa Para que se incluyeran Como el plan de trabajo De la candidatura Este es el plan De trabajo Hay otro tema Muy importante Por ejemplo Que también Le impacta A la familia El tema Es el siguiente Nosotros vemos El tema De deudas O de problemáticas Económicas Basado en dos Temas principales Salario Y renta Pero fíjate Una pareja Tiene que pagar Alrededor de 16 mil dólares Al año Para el cuidado De un infante De un niño Recién nacido 11 mil dólares Al año Por un niño Ya de dos O tres años Y ya un niño Que va a la escuela Tiene que pagar Alrededor de 9 mil dólares Al año Para el cuidado Infantil Yo propongo Darles un crédito De impuesto Que ellos puedan Recuperar 6 mil dólares Al año Por ese gasto De cuidado Infantil Infantil Que ellos tienen Durante los meses Los 12 meses Del año Y así puedan Recuperar parte De esa inversión Con sus hijos Eso también Es parte Del costo Hay que gritar Como una gallina Tenemos que cargar En la gallina Eso es correcto José Cruz Bueno Mi tema es El tema migratorio Por ejemplo Yo he estado Siguiendo muy de cerca Algunas leyes De migración Por ejemplo Yo a veces digo Es inconcebible Que yo soy Ciudadano americano Hace 4 años Pedí a mi hija Que tiene más De 24 años Y todavía Ella no está Aquí en Estados Unidos Sin embargo Hay personas Que conocen Una novia Llegan a Nueva Llegan a Santo Domingo O a cualquier país Y ya los 3 meses Están aquí Llegando al Senado Adriano Espaillat Al Congreso Tiene alguna propuesta Emigratoria Claro El tema De la reforma Emigratoria Es un tema Personal para mi Porque yo también Soy emigrante Vine de 9 años De la República Dominicana Y el tema De la reunificación Familiar De agilizar Las afidavis Para reunir Las familias Es de alta importancia ¿Por qué? Porque una madre O un padre Deja a su hijo De 10 años De 11 años En la República Dominicana En México En cualquier otra parte Del mundo Y si dura 7 o 8 años Para reunir Ya sea un ser humano Totalmente diferente Incluso Ha perdido El contacto Durante los años A lo mejor Más importante De formación De ese joven Pero déjeme decirle Lo que es importante Y la encrucijada En la cual Nos encontramos En torno a la migración La selección La selección De quien será El próximo juez De la Corte Suprema Va a determinar En gran medida Si podemos Seguir avanzando En el tema De reforma migratoria Porque lo que está En juego Es la orden ejecutiva Que otorgó El presidente Obama Que le va a dar alivio A 5 o 6 De los millones De los 12 millones De inmigrantes Que se encuentran Sin documento Si la persona Que llega a ser Nominada Y aceptada Como el próximo juez De la Corte Suprema Es de corte conservador Van a eliminar Y le van a cerrar El paso Las órdenes ejecutivas Del presidente Obama DACA y DAPA Si es un juez De corte De perfil Progresista Podría aceptar Esas órdenes ejecutivas Y darle alivio A cerca de 6 millones De indocumentados En el país Particularmente A los padres Indocumentados De hijos Que nacieron aquí En los Estados Unidos Las condiciones políticas Todavía en el Congreso De los Estados Unidos No están dadas Por control De la mayoría republicana Tanto en la Cámara De Representantes Como en el Senado Para que se dé Una reforma global Yo espero también Que esas condiciones Cambien Ya dado La retórica ácida Del candidato Donald Trump Yo espero Que la gente Salgan a las calles A votar Y que no solamente Lleven a Hillary Clinton A la presidencia Sino también Que cambien la composición De la Cámara De Representantes Y del Senado Federal Para que así Se pueda trabajar Y hacer una reforma Grande Que incluya Los 12 millones Indocumentados Muchísimas gracias El empresario Jaime Vargas Bueno En mi caso Yo conozco Al candidato Adriano Espaillat Al Congreso Lo conozco Desde joven Porque hemos estado En esta comunidad Yo como empresario Él como el político Lo he visto crecer Se ha dado bueno Ha ayudado Esa comunidad En mi barrio Habían 105 asesinatos Homicidios Todos los años Lo hemos reducido A uno A dos Como mucho En el área De los taxistas Lo he visto Porque yo dirigía A los taxistas Por 13 años Lo he visto Defendiendo Esa industria Lo he visto Defendiendo Los centros De niños De pre Kinder Lo he visto Defendiendo Y trayendo escuelas Nuevas A mi barrio He visto Como mi barrio Cambió Adriano Espaillat Para mi Le hago un llamado A todos los empresarios A todos los amigos A toda esa familia Que vean en Adriano Espaillat La oportunidad De que sus hijos Sus nietos Puedan entrar Un día A Washington Adriano entró Como el primer asambleísta Y ya tenemos 53 dominicanos En el gobierno De Estados Unidos Elegidos En diferentes pueblos Gracias a esa primera elección Llevar a Adriano Al Congreso El día 28 Vota 9 Es un llamado De este pueblo Aquí está la representación En este grupo De esa comunidad De Washington Heights Que lo vio nacer Que lo vio crecer Que lo ha visto defender A ese A ese pueblo Latinoamericano Y a esos dominicanos Dominicanos Sal con pique a votar Lleva a tus vecinos Ve y búscalo Porque nadie Va a entregar ese poder Los afroamericanos Se han quedado Con 295 millones De dólares Y le han dado Solamente 5 millones De dólares A la parte alta De Manhattan Es tiempo Que se reparte Equitativamente Ese dinero Entre las tres Tres poblaciones El Bronx Washington Heights Y Harlem Muchísimas gracias Jaime Valga Roberto Lizardo El profesor Roberto Lizardo Para cerrar Muchas gracias Tengo una sencilla Pregunta Yo también soy Adriano Espaillat Y quiero preguntarle Al senador ¿Qué beneficio Tendría esto Para la República Dominicana El tener Un representante En el Congreso De los Estados Unidos Y a la misma vez ¿Cómo ve Que hay más participación Muchas veces De los partidos Políticos Que se envuelven Más en la política Dominicana En los Estados Unidos Que en la política De acá Que le daría Más beneficios Bueno Roberto Gracias por esa pregunta Fíjate La República Dominicana Se puede beneficiar Grandemente Por una presencia En Washington Déjenme decirle Por ejemplo Un caso Que sucedió Recientemente Hubo una sequía Tremenda En la República Dominicana También La República Dominicana La agricultura En la República Dominicana Vio la presencia De la mosca Mediterránea Que acabó Con muchos De los productos Que se producen En la República Dominicana Y realmente No hubo un empuje Para resolver Ese problema Rápido Ese es uno De los problemas Pero yo diría Que en el Congreso Se puede resolver Muchísimos problemas De la región Porque la región Cuba Puerto Rico La República Dominicana Haití Tienen similares problemas Por ejemplo Ahora abre Cuba El turismo ¿Cómo va a afectar Eso a la República Dominicana? ¿Cómo va a afectar Eso a Puerto Rico? A Jamaica? Yo creo que Yo no creo Que es una crisis Yo creo que es Una gran oportunidad Cuando uno viaja a Europa Uno no visita Un solo país Uno va a España Uno va a Francia Después puede ir a Italia Se puede crear Las condiciones Para que Que ese Auge del turismo En Cuba También sirva Para una gran oportunidad Para la República Dominicana Para Puerto Rico Que se encuentre Traer mucha ayuda Para la República Dominicana Ya sea para nuestros Envejecientes Que se retiran allá Y muchas veces Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sin embargo En esas dos ocasiones En esas dos ocasiones Guillermo Linares Estuvo apoyando A los afroamericanos Y él se jata Con decir Que es el mejor dominicano En esta ocasión Sin tener ningún tipo De posibilidad Está también corriendo Es decir Caminando Tropezando Yo creo Que se puede Guillermo Linares Casar con la gloria Si desiste De esas aspiraciones Y se integra Y se integra A este tren Se integra A este tren Porque de esa manera Él también va a salir Airoso Escúchame Guillermo Linares En nombre de los dominicanos Muchísimas gracias Manuel Ruiz Vamos a darle la palabra Final Al asambleísta Al senador Perdón Gracias Manuel Por esta oportunidad De dirigirme al público Quiero decir algo Me postulo para el Congreso De los Estados Unidos Naturalmente soy dominicano Pero para representar A todos los sectores Del Distrito 13 Entendemos que existe Una comunidad puertorriqueña Que fue pionera En la inmigración latina Aquí en la ciudad de Nueva York Que nos abrió las puertas A nosotros Los dominicanos Que nos vendió Las bodegas Que nos ayudó Nos cogió por la mano Para que hoy Fuéramos nosotros Miembros de esa Gran familia Latina Hispana De la ciudad de Nueva York También existe Una comunidad afroamericana De Harley Que tiene una gran trayectoria De lucha De los derechos civiles Lucharon Martin Luther King Malcom X Lucharon para darle Una oportunidad A nosotros ahora Poder votar Poder ejercer Nuestros derechos civiles También yo quiero Representarle A ellos Hay una comunidad Anglosajona Judía Que vino huyendo De Alemania Después de la segunda Guerra mundial Después del terrible Holocausto Que también Queremos representarlo A ellos Queremos representarlo A todos Sin privilegios Para ninguno Pero con la misma fuerza Para todos Por eso me postulo Para este cargo De congresista Del distrito 13 El 28 de junio Vota número 9 Es para allá que vamos Bien mis amigos Hemos escuchado A un Adriano Espaillat Con un discurso De congresista Realmente se han tocado Aquí temas Troncales De una posición Y de una comunidad Huérfana De representación En Washington Les deseamos Toda la suerte Y queremos pedirle Un aplauso Para Adriano Espaillat Muchísimas gracias Paneles como este Son los que promueven La verdad La razón Y la justicia Entre líderes Vamos a la pausa Y cuando regresemos Más Para toda la familia Ya volvemos En el 4220 de Broadway Esquina 179 En Washington Heights Está Farmacia La Fe Proveemos todo tipo De medicamentos Medicina natural Artículos para el hogar Salud y belleza Y una amplia gama De productos hispanos Farmacia La Fe 100% latina Aquí si valoramos Al cliente Farmacia La Fe A la hora de hacer Sus implantes dentales Usted necesita Un profesional Competente Y experimentado En Grace Mill Dental Service Usted cuenta Con la experiencia Y capacidad Del doctor Franklin Martínez Nosotros los niños Más de 40 años 18 años El senador Adriano Aspayat Me ayudó Lograr mi libertad Yo soy Adriano Aspayat Yo soy Adriano Aspayat Y apruebo este mensaje Marito Centro Porque aquí se come Y donde están los freezers Aquí no hay freezers Aquí usted nunca va a ver un peje Con los ojos colorados de viejo Aquí es del mar a su boca ¿Y es especial esto? Aquí usted nada más Tiene que traer su barriga Y su boca Además Se preparan las mejores paellas Y las gotas Repletas de marito ¿Y cómo tratan aún? Aquí Chelo Ramírez Le da un trato especial Y además Le pone su moña Ya que no me saca nadie Es que comer maricoceto Eso es comer Anda para el caracol Los productos más frescos del mercado Están en la placita Mini Market Estamos ubicados en el corazón De Washington High En el 1406 de San Nicolás Avenue Casi esquina 181 Al lado del tren 1 Venga y aproveche Nuestros grandes especiales De la semana Garantizamos mucho más calidad Y mucho mayor economía Tenemos más productos frescos dominicanos Que nadie Guanábanas Zapote Agua Y mucho más Venga y compruébelo La placita Mini Market Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores del área metropolitana Por primera vez Por primera vez juntos Implementando Técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad A sus hijos De practicar con los mejores Recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Muchísimas gracias Mi familia Por estar ahí con nosotros Pedimos disculpas Porque esta noche no tuvimos El segmento del doctor José Rigoberto Pérez Salud para todos Ni el segmento del doctor Raúl Meruelo El profesional Y la ley Nosotros queremos Que ustedes Pues entiendan Que este fue un programa especial Producto de la inquietud Que tenemos Legítima De qué debe pasar El 28 de junio Con la elección De un dominicano En Washington Este es un tema Por el que yo quiero Que la familia Reflexione Hay 10 candidatos Hay 2 dominicanos Uno es Adriano Espaillat Y el otro es Guillermo Linares Yo quiero que ustedes Tomen esto en serio Un congresista No es Una posición Cualquiera Nosotros hemos tenido Asambleístas Concejales En fin Pero no tenemos Un congresista Eso es una categoría Superior De representación Política Con presupuestos Millonarios Que van A resolver Problemas De muchas comunidades Pobres En donde no hay Un congresista La situación De pobreza Es mayor Es una situación Que permite Cuando se tiene Esa representación Que se reparta El presupuesto Federal De los Estados Unidos De toda la nación A través de ese Representante De una manera Más equilibrada Y más equitativa Escojan al mejor Pero si entre los Dominicanos Hay 2 Piensen Cual es el mejor De los 2 Y quien está Más preparado Para llevar a cabo Esa jornada Que engrandece Que engrandece A toda la dominicanidad Y que engrandece A los latinos Ya yo vi al congresista Luis Gutiérrez Bajar de Washington A Washington High A apoyar a Adriano Espaillat Ese es el congresista Más prestigioso De los latinos Entonces ¿Por qué nosotros No podemos tener Esta nueva oportunidad Si nosotros También somos Ciudadanos Somos contribuyentes Y somos una comunidad Con 1.5 millones De ciudadanos En los Estados Unidos Que trabaja Lucha Progresa Muchos profesionales Muchos taxistas Mucha gente En las barberías En los salones de belleza Muchos médicos Muchos empresarios Y cero representación Congresional No puede ser Ya basta Creo que hay que hacer Una reparación histórica De esa situación Y creo que debemos ir A las urnas El próximo 28 de junio A ejercer el sufragio Muchísimas gracias Por estar en sintonía Mañana Volvemos de nuevo Con ustedes Y nuestros acostumbrados En mento Con el doctor Raúl Meruelo Y el doctor Rigoberto Pérez Paz En familia Buenas noches En familia Buenas noches Buenas noches Buenas noches